Esos temas para todos mis compas Y porque la tradición Sirve, sirve Es el canario Que próximamente estará sonando En las fiestas grandes Dice Y ya sabes Una y otra vez Es de renovación musical Siempre vivo Se vale bailar en casa Que bonito Allá entre la grande la sierra Los recuerdos inolvidables Entre Mustica, Chitontepec Juan de la Cruz Reyes Y para el Pez Vallejo Saludos A tu señor padre Eusebio Hernández Y a tu señora madre Salomé Hernández Con cariño Con cariño Y ahí está la gente bonita de Chitontepec A la gente de San Miguel Y con el Estado Y con el Pez Eso Amigos de Ateno Ahí estamos al aire A la gente de Ader García De Santa María De Santa María Pipilhuas Como Lango De Nextongo Pisa Flores De Combate De Beltrán A la gente de Ader García Orale 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 Con esta le saludamos Para la gente de Facebook Orale Orale Allá en Juntas Grandes Saludos Y en San Lorenzo A Chotepec La zona de Huehueta Hidalgo En Juntas Chicas Familia Cruz Ferrer Familia Hernández Ferrer Saludos En el Estado De México Juan Carlos Vázquez Herrera En la CDMX Ritmo y Sabor Gabriel Sánchez Flavio Cruz Saludos Malcompita Hugo Antonio Saludos Allá por la zona De Ayotuzla De Xcatepec Xicatlán Viene la Cuesta Y la Florida Así también Les saludamos A nuestro Durán amigo Efraín Y Araceli Ayángel En Ayotuzla En San Juan de Madero Samuel Hernández En Solocra En San Juan de Madero Y Araceli Y Araceli Y Araceli En San Juan de Madero Y Araceli 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 Gracias, gracias pues Señoras y señores Estamos en casa Buenas noches Pásala bonito Esto es la familia de los sueños San Luis Hernández Corinto Y los saludos para el concomero Ándale chucho A los compitas del grupo Los Franks Matías Saludos En Zapuyo de Comate José Luis Vicencio Bautista Y en Tulpetlac Y Catefec Florentino Y Efraín Martínez También el lindero Echoclizuar De parte de Curso Martínez Ándale Y los saludos grandes Para La Loca Rúdino Méndez García Allá por la zona Regallando la presa Estado de México Allá en la Huasteca Potosina Miguel Martínez Martínez Zamarrón En el barrio En medio Matapa San Luis Potosí Y allá en Guadalajara José Luis Martínez Y a la familia Martínez Esta que está Chico de Fe Gracias